Bien, tenemos acá lo que es el tema de las coordenadas cartesianas, este tema se refiere a un sistema de referencias donde nosotros podemos realizar, se puede realizar a partir de una cuadrícula en la que se asignan números a las divisiones horizontales, esa división horizontal o la línea horizontal se llama eje X y las verticales, la línea que va hacia arriba se llama eje Y, ¿verdad? Que la ubicación de un objeto se defina por el número de divisiones horizontales y verticales, a esta manera de ubicar un objeto se le conoce como coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas se pueden representar de la siguiente manera, número de divisiones horizontales y número de divisiones verticales y aquí tenemos una que la vamos a realizar, este plano cartesiano, este eje, o sea esta línea que va hacia arriba se llama eje Y y este eje que va de izquierda a derecha se llama eje X. Bien, vamos a copiar el concepto para luego copiar esa cuadrícula. Con regla, por favor, cuando terminemos de copiar el concepto hacemos la cuadrícula que tenemos ahí con regla. ¿Entendido? Piero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shot Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo vamos, Rixi? Terminé. Terminé, profe. Ya terminó. Muy bien. Bueno, voy a desplazar la pantalla. Ahora, fíjense qué es lo que va a hacer. Me va a copiar este plano cartesiano o cuadrícula en su cuaderno. Solo que aquí, esta, esta es X. O sea, esta línea se llama X y esta que va acá se llama Y. Esta. Bien. El 1 es X y el 5 es Y. O sea, venga. Si yo quiero ubicar el 1 y el 5. Entonces, el 1 son estos números de aquí abajo, que es X. Aquí está 1. ¿Y dónde está 5? Acá. Entonces, aquí se une 1 y 5. Aquí es el punto de unión entre 1 y 5. O sea, yo puedo decir que ahí es el punto A. Por decirlo así. Digamos que este es el punto A. Este es B. Este es el punto C. Y este es el punto D. Ahora, en el siguiente, 4 y 5. Aquí está 4. Y aquí está 5. Entonces, el punto de unión va a ser acá. 4 y 5. En el siguiente, 2 y 6. Está el 2 acá. Y el 6 está acá. Entonces, acá es el punto de unión de 2 y 6. El siguiente es 1 y 5. Otra vez acá. Entonces, acá se me repite el punto A y el punto D, por decirlo así. Bien. Entonces, cópiala, por favor, la cuadrícula. Con la reglita la hace así y luego me marca estos puntitos donde están acá. Este se va a repetir. ¿Entendido? Bien. Entonces. Es esta. Genoble. Si le funciona y Ioccas heільки hachas, terminados. Entonces. Entonces. Carlos Uno. Ayudaweise, Instagram. Es una espalda. Pero, ¿vs? Gracias. 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 Terminé, profe. Gracias. 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 Muy bien, Rixi. Vamos a borrar. Vamos a... Ahora va a realizar... Este va a copiar este plano cartesiano que está acá. Este mire en su cuaderno. Y me va a ir ubicando estas coordenadas que están aquí. El A es 0 y 7. O sea que 0 y 7 es aquí. ¿Sí? Solo va a marcar aquí en el 7. Y aquí donde está el 7 escribe A. ¿Entendido? El B es 2 y 9. Bueno, 2 y 9 está el 2 aquí y el 9 está acá. Entonces aquí es el punto B. Acá. El punto B. Mire. Porque ahí se intersectan 2 y 9. El punto C es 4 y 9. Aquí está 4 y aquí está 9. Aquí es el punto C. Cópialo, por favor. O sea, todo este plano y me copia todas las coordenadas que están acá. Y estas coordenadas son las que hay que ubicar aquí en este plano. ¿No se quedó? El punto B, la vista pare. THного. Que quedó. Bienvenidos aably esta experiencia. Y aquí hay amigos. Entonces, ¡Me caí? Solo la Leyva, la Leyva, la Leyva, la Leyva, la Leyva, la Leyva, la Leyva amounts de la Leyva Stanisola. Y aquí estáis un Ahí, abajo. Hay días meses porque ya estáis r�ando las redes libres, y actoras. bal sixtestras que no levanta la furie. Gracias. 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 ¿Cómo vamos con esa tabla, Rixi? Enciende el micrófono. ¿Cómo vamos? Muy bien, vamos Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video 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 ability Gracias. 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 Muy bien, Rixi. Muy bien. Ahora necesito que me realice las actividades de la página 268 y 269 de su libro. Realíceme las actividades de la página 268 y 269 de su libro. Realíceme las actividades. Gracias. 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 vamos, Rixi? Profe, voy por la tercera y aplico, pero ¿Pero lo entiende? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, mire, nos vamos a quedar hasta ahí y con este tema, ¿verdad? Vamos a finalizar por el día de hoy con el espacio matemáticos.